Así es, gracias Oscar. Como bien dijeras, tenemos una invitada muy especial con quien vamos a conversar y a conocer de todos estos servicios que nos da la señora Aguilda Sánchez. La verdad, yo prefiero darle la bienvenida y que ella nos diga y nos hable de todos los servicios que ella nos presta. Bienvenido, Aguilda, ¿cómo está? Hello, hello. Me la puso muy vieja Aguilda, di que señora. Bueno. La señorita, ¿usted se casó ya? No, todavía no. La señorita Aguilda, me la puso muy adulta. Dice mi mamá, ni a mí me gusta que me digan señora. Oye, pero si yo le digo doña, ahí sí. Ah, no, es verdad, doña, pero. No, 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 está bien, no hay problema. La coach, vamos a llamarla la coach Aguilda Sánchez, así sí. Muchísimas gracias. Cuéntame acerca de tu experiencia, de todo lo que tú preparas para las personas en asesoramiento. Bueno, Servicios Aguilda emprendió en julio del 2020 en los Estados Unidos y después yo dije, me quiero ir para mi país, quiero vivir allá, yo puedo traer este servicio aquí y trabajarlo también internacionalmente. Claro. Que sea Medicaid, pensiones, ay Aguilda, necesito extractar un acta de nacimiento de Boston o de Los Ángeles o de algún sitio de los Estados Unidos. Todos esos servicios se los ofrecemos desde aquí. Hay muchas personas que piensan, oh my God, tengo que montarme en un vuelo, tengo que resolver ese problema allá en los Estados Unidos, pero aquí estamos para poder ayudarlos. O sea, que si yo tengo un problema, por decirlo de esta manera, personal, ay, no sé qué hacer con X situación, puedo ir donde Aguilda, pero si tengo un problema. O como dicen siempre, Dios mío, voy a tener que irme. No, y ahí voy. Y si tengo también un problema personal, pero mezclado con alguna situación legal, podríamos decirlo de esta manera, también tengo Aguilda. Pero si también yo quiero emprender un negocio, también tengo Aguilda para que me asesore de la mejor manera. Y sobre todo, como yo conozco mis derechos que yo tengo que hacer, que no tengo que hacer, los impuestos que tengo que pagar por X proyectos. O sea, yo lo tengo todo contigo. O sea, si a mí me duele la cabeza, yo voy a llamar a Aguilda. Llámame, que yo te ayudo, descuida. Me dice, mira, tómate tal pastillita. Pero, ok, entrando un poquito más, porque son bastantes temas, o sea, son temas súper diferentes y quizás el tiempo no dé para tratarlo a cada uno independiente. Ya hablamos un poquito de que aquel extranjero que esté en el país tiene alguna situación migratoria, alguna situación legal o algo que ver con los impuestos. Incluso podemos ir donde Aguilda. Hablando de la formación en crecimiento laboral, ¿qué podríamos mencionar? O sea, ¿una persona tiene qué situación puede acudir a Aguilda? Muchas de las cosas que estamos viendo ahora después de la pandemia, ay, Aguilda, estoy cansada. Tengo 10 años, tengo 15 años, tengo 20 años haciendo el mismo trabajo, de un 9 a 5. Entonces, ok, ¿por qué tú te sientes así? Sí, vamos a elaborar, vamos a buscar cuál es el problema de que tú te estás sintiendo así. No estás contento, no sabes a dónde quiere llegar, quieres seguir creciendo, pero no sabes cómo. Entonces, ahí tú vienes y te sientas con nosotros y te hagamos una evaluación. ¿Cuál es la evaluación? Vamos a verificar por qué tú estás en ese momento de dificultad, cómo te sacamos de ahí. Vamos a emprender. ¿Tú quieres emprender en la misma compañía o tú quieres, tal vez, tú no lo sabes y tal vez tú quieres emprender tú mismo? O sea, ayudar a descubrir a la persona en qué es buena. Correcto. Ok. ¿Qué más? Entonces, aparte de eso, también hacemos liderazgo, rango de liderazgo. Hay personas que empiezan como una secretaria, después administrativa, después como supervisor, managers. Disculpen porque mi español, tú sabes, estoy un poquito. Sí, sí, el Spanglish. Mi mundo es bien americano, pero nosotros ayudamos a cómo llegamos a esas metas. Entonces, preparamos entrevistas como Mock Interviews, donde te entrevistamos para ver en qué tú necesitas un esfuerzamiento para que tú te puedas destacar y dar lo mejor de ti en tu crecimiento laboral. Mira, dice que tú das también asesoría migratoria. Sí. Eso estamos hablando, ¿esto es solamente a Estados Unidos o también Europa, México, cualquier país del mundo? Entonces, nosotros ofrecemos asesoría migratoria a Europa, los Estados Unidos, Canada, México. También, desde aquí, yo trabajo con mis clientes de Chile, de Perú, de Argentina, de Colombia. O sea, porque como esto empezó desde los Estados Unidos, yo vivía en Miami. Entonces, ahí en Miami es el mundito de toda la cultura, ¿verdad? Entonces, ahí uno le ofrece todo tipo de servicio, todo tipo de nacionalidades. Entonces, cuando hablamos de gestión de impuestos, para que la gente esté clara con este tema, bueno, impuesto pagamos de que lo hacemos realmente. ¿Cuál es específicamente ese enfoque en tu caso? Por ejemplo, ¿con qué tú ayudas a la gente con la gestión del impuesto? Si es aquí en República Dominicana, si es en los Estados Unidos, si es en ambas. ¿Cómo nos manejamos en esa área? En el área de gestión de impuestos lo hacemos en las dos, los Estados Unidos y aquí también en la República. Tenemos una contable certificada en Servicios Aguilda, donde ella se mantiene al tanto de todo lo que es de aquí de la República. Y yo tengo mi grupo de personas en Nueva York, California, Boston, Miami, que también hacemos todos los impuestos de los Estados Unidos. Bueno, la verdad es muy interesante, porque eso de los impuestos pone a uno... Que uno desconoce muchas veces, incluso, la cantidad de impuestos que tiene acumulado ahí. De repente te vas a impuestos interno, en el caso de aquí de la República Dominicana, y te dicen, tú debes tanto. ¿Y de qué? No, es que no saben. ¿De qué? Hay muchas personas que adquieren ciertas propiedades, no saben que tienen que pagar impuestos anuales. Le han pasado cinco años, y, o sea, es un tema que debemos, por ejemplo, consultar a Aguilda. Aguilda, mira, chequéame eso, a ver si yo tengo una deudita por ahí. No, y a ver, porque tú sabes que en el mismo Departamento de Impuestos Internos en nuestro país, te tiran cosas que tú dices... Y de qué es eso, exactamente. Y cuando tú vienes a vestir 700 mil pesos, tú dices, ¿por qué uno ha producido eso en el año entero? Pero, ¿cómo es que yo tengo todos esos impuestos? Entonces, es bueno tener un asesor en este caso. Y no solamente eso, también es la educación, es saber cómo yo me puedo educar, cómo yo puedo buscar. Porque, en realidad, el país está súper avanzado, donde tienen la información que está en el Internet, donde puedes llamar a alguien de ellos, y puedes hablar con alguien allá, pero también pueden llamarlo a nosotros, y nosotros le educamos. Hablando de llamarlos a ustedes, me encantaría saber tu localidad, me encantaría saber, porque, dices, vine a República Dominicana, pero, por ejemplo, ¿dónde está situada? ¿Santo Domingo, Santiago? Las redes. En el bello Santiago. Santiago. Pero, por ejemplo, para el que esté en Santo Domingo, ¿cómo tú haces? Te trasladas allá, o la gente viene acá, o por las redes, porque está tan moderno que ahora la gente, a través de la web, puede solucionar muchísimas cosas. Entonces, nosotros hacemos muchos zooms, nosotros hacemos muchas videollamadas, pero también estoy localizada en Plaza Bella Terra Mall. Ok. Entonces, ahí en Santiago, en el tercer nivel, en el área de la comida, por eso es que estoy tan contenta aquí, porque esto huele tan rico, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, y también yo hago muchas movidas presenciales, yo voy hacia La Vega, yo voy hacia Bonao, yo voy a la capital, también yo voy hacia Mao, Montecristi, yo me muero, Puerto Plata. Para ella es fácil, porque en Estados Unidos, ir a un sitio, que coge dos sobres y tres, entonces, para ella ir a la capital, eso es mío. Eso es mío, entonces me imagino que a través de tus redes, de tus páginas web, pues le comunica, bueno, tal fecha estaré en Mao, gente de Mao, si quiere tener asesoría conmigo, tarara, tarara, este día estaré por allá. Mira, no puedo soltarme esto, porque me tiene un ching incómodo, ayúdame ahí Benito con el volante, de hecho, ayúdame ahí Flaco, Flaco número dos, para que la gente ahí pueda, pues, apreciar los servicios, todos los servicios que ofrecen en servicios a Huilda, y que por ahí puedan anotar también el teléfono 8492-7898-9898, bien facilito, 8492-7898-9898, ahí usted tiene todo el apoyo. A Huilda, un mensaje para la gente, ya que eres, verdad, coach motivacional, me gustaría en base a tu experiencia, porque me imagino que este proyecto nació de, probablemente, de unos días de angustia, de, quiero hacer algo diferente, estoy cansada de sentirme estancada, estoy cansada de trabajar 10 horas en Estados Unidos, no, es que la mayoría de proyectos, y sobre todo de emprendimientos, tienen su historia, no nacen de que estoy aburrida, me paré de la cama y nació, siempre tiene un trasfondo. Un mensaje para la gente. Lo más importante es, uno, tener fe, tener la fe y la certeza de que tú vas a salir adelante, pero siempre recordando que en el crecimiento, tú no vas a crecer en el mismo sitio, nunca vas a crecer si te quedas ahí, si no creces, si no te propones, si no, saca de donde tú no tengas y emprendes. Lo más importante es, tú tomar ese momento y dar ese brinco, dar el brinco y darlo para adelante. Así es. Bueno, Huilda, muchísimas gracias, espero que vuelvas pronto con más información y cuando vayas a hacer alguna, un taller de motivación. Sí, tenemos un taller muy pronto, aquí en Santiago. Bueno, pues estos espacios quedan abiertos para que venga a comunicarle a la gente y que, si quizás no pueden tener una consulta tan privada, pues en el taller puedan participar y aprender muchísimo. Correcto. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa comercial, usted no se mueva tras la pausa, tenemos más invitados aquí.